hello hello my friends en esta ocasión vengo a hacer un vídeo reacción sobre un vídeo que encontré en youtube es de un canal que se llama el arte de ser dj es un canal muy bueno y encontré un videíto en el cual dice cómo ser dj sin equipos me llamó mucho la atención este título pues al final les diré por qué hice este vídeo reacción pero pues el objetivo es digamos que dar otro punto de vista no quedarnos solamente con uno vamos a ver el vídeo vamos a hablar voy a dar mi punto de vista lo importante es que ustedes sepan cuáles son como las dos versiones o las dos opiniones y que se queden con la que ustedes decían que sea como la correcta o la más favorable para ustedes como dice por ahí nadie tiene la verdad absoluta en las manos entonces es bueno siempre escuchar dos o tres versiones de un acontecimiento en este vídeo pues él va a hablar de cómo ser dj sin equipos y vamos a ir analizando lo poco a poco les recomiendo este canal es muy bueno hay los vídeos muy pero muy completos con buenos temas en los cuales digamos que está al mismo estilo de mi canal que es ayudar a los dj que pronto no puedan ir a una escuela darles consejos y mejorar cada día esta comunidad entonces sin más que decir vamos a arrancar con el vídeo reacción adicional a la vez yo les tengo una sorpresa como sé que mucha gente dice no soy pobre no puedo comprar música nunca voy a tener música de calidad ya que estamos arrancando el mes más feliz del año pues les voy a adelantar el regalo de navidad les voy a regalar 120 canciones súper seleccionadas de las que yo utilizo en mis eventos normalmente hola todos cómo están como siempre espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un poco diferente porque resulta que recibo muchos correos con la misma frase no tengo plata soy pobre no sé qué hacer mi familia no me apoya nunca voy a cumplir mi sueño y ya hemos hablado de esto en este canal muchachos si ustedes dicen eso si ustedes dicen que son pobres que no tienen plata que nunca los van a apoyar pues literal siempre van a ser pobres nunca van a tener plata y nadie los va a apoyar si vemos a los grandes artistas y a las personas más ricas del mundo en este momento ninguno de ellos nació rico todos vienen de una familia humilde todos vienen de condiciones difíciles pero tienen algo en común y es que no se quedaron en esa condición de pobres y no se quedaron lamentándose por haber nacido en un hogar pobre porque no los apoyaban sino que por el contrario empezaron a trabajar por sus sueños de verdad créanme que ningún dj nació con 7 mil dólares debajo del brazo y con dos cj dos tornamesas o con una colección completa de vinilos todo esto se va consiguiendo poco a poco y paso a paso quiero compartirles un poco de mi experiencia porque gracias a muchísimo trabajo en este momento yo puedo tocar con los equipos más top del mercado en el momento que yo quiera y todavía no tengo los 7 mil dólares debajo del brazo pero puedo hacerlo en este momento pero no siempre fue así cuando yo inicié no tenía bueno digamos que en esta parte estoy muy de acuerdo con él muchas veces el limitarnos mentalmente arruina nuestros sueños el siempre colocar esas piedras el colocar ese no puedo es muy difícil nadie me ayuda soy muy buen dj pero nadie me contrata son digamos que excusas a las cosas que no hacemos si siempre hace lo mismo y siempre tiene los mismos resultados hay que hacer las cosas de una forma diferente para obtener diferentes resultados en el mundo ya digamos que económico ya sea en el mundo del dj en el mundo de la música en el mundo de las comidas en el mundo del que sea siempre hay un factor muy importante el talento la persona que tiene talento siempre va a lograr el éxito pero el éxito recordemos que nunca va a estar atado a la cantidad de plata que usted tenga en un vídeo futuro hablaremos sobre qué es verdaderamente el éxito también una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde él habla sobre estas dos cosas y digamos que pretende que las dos son lo mismo y la humildad y la pobreza es muy diferente entonces pero sin embargo tiene mucha razón no hay que limitarnos mentalmente hay que pensar siempre positivo hay que pensar en que se pueden cumplir los sueños y que hay que hacer las cosas que tengamos que hacer para lograr nuestros sueños claro sin el sin el que sin el pasar por encima de alguien sin que opacar la luz de alguien para que la luz de uno brille cuando tenemos luz cuando tenemos talento nosotros brillamos por nuestra propia cuenta no necesitamos opacar la luz de nadie listo no tenía equipos aprendí a tocar en una escuela pero en mi casa no tenía equipos y algo que me ayudó muchísimo fue virtual dj ese es un software que muchos djs los tienen súper estigmatizado muchos djs dicen no usted utiliza virtual dj usted ni siquiera es dj eso no sirve hay un estigma muy grande con virtual dj y les voy a contar un poco a raíz de qué viene todo este problema resulta que cuando virtual dj salió al mercado salió llamándose atomix atomix era el software o es la empresa que creó este software y todavía se llama atomix la empresa pero un software muy básico que servía solamente para hacer una mezcla muy sencilla entre dos canciones luego apareció cerato con sus time code y ya empezó a darle un estatus más a los software para dj bueno aquí se me pasó un poquito vamos a retroceder esa mala fama que supuestamente él dice que tiene virtual dj digamos que es una mala fama que muy pocos djs que las mismas empresas utilizan entre ellas para para hacer una competencia justa o injusta como ustedes quieran es el mundo del de los negocios y así es que se luchan muchas veces los clientes se ve en el mundo la telefonía celular se en el mundo de las comidas se ve en el mundo de los viajes en el mundo de los automóviles en todas partes se ve este tipo de de competencia digamos que en cierta forma e inapropiada listo él ahora va a hablar sobre la historia de tres grandes software que aún son los tres para mí o los cuatro más top que hay en el mercado entonces vamos a escuchar pero esa quería hacer la aclaración de que ese ese que ese pensamiento mal y fundado de que virtual dj y es malo de que tal cosa eso lo dice la gente que no sabe y no conoce a virtual dj yo puedo hablar ahorita sobre x o y programa que es malo porque porque no lo conozco pero las personas que conocen un programa saben que es muy bueno y que los van a utilizar es mejor vamos a ver empresa que creo este software y todavía se llama atomix la empresa pero un software muy básico que servía solamente para hacer una mezcla muy sencilla entre dos canciones luego apareció cerato con sus time code y ya empezó a darle un estatus más a los software para dj luego apareció tractor también y daba un estatus mucho más arriba los software entonces teníamos por un lado a tractor por otro teníamos a cerato y abajo teníamos a virtual dj ayudados un poco porque la apariencia del virtual dj pues no es la mejor y no era la mejor en ese entonces era un software un poco feito a comparación de cerato o detractor pero con el paso del tiempo atomix empezó a mutar a otros software como virtual dj virtual dj 5 virtual dj 6 virtual dj 7 y luego salió el virtual dj 8 el virtual dj 8 dio un salto gigante a comparación de virtual dj 7 y los otros virtual dj que venían ahí detrás pero qué pasa ya traía una fama de que era un pésimo software de que era un software para amateur de que era un software gratis entonces también eso ayudó un poco a que muchos dj dijeran no virtual dj es un software para principiantes es un software para gente que no sabe y a partir de la versión 8.1 8.2 y la versión 2018 virtual dj dio un salto gigante a comparación de cerato a comparación de record box e incluso a comparación de tractor la ventaja de virtual dj por ejemplo en la parte de vídeo y si ustedes trabajan vídeo con virtual dj sabrán que virtual dj es uno de los software más impresionantes para trabajar vídeo cerato también trabaja con vídeo pero es un poco más complejo y hay que tener una máquina mucho más potente para que pueda correr correctamente para que el vídeo no se trabe y para que puedan funcionar medianamente bien y mezclar los vídeos record box lo hace muy bien pero pues hay que pagar la extensión de vídeo pero virtual dj es una herramienta gratis que nos permite trabajar vídeo en muy buena calidad y con unas prestaciones tremendas no sólo en la parte de efectos sino en la parte de transiciones y todo lo que se puede hacer respecto a samples de vídeo a samples de audio mejor dicho de verdad es un software tremendo que han venido trabajando muy duro para estar en la cima de los software pero debido a toda esta estigmatización que trae desde hace muchos años pues virtual dj se ha dejado como para los djs principiantes a qué voy con todo esto que si tenemos una herramienta como virtual ok ahí digamos que es donde más difiero de este vídeo y quiero pues digamos que argumentar basándome en la historia y en hechos que ustedes pueden consultar en cualquier momento el primero pues habla sobre la historia de los tres programas y de cómo salieron y han evolucionado entonces vamos a hablar primero digamos que el lanzamiento de tractor fue en el año 2001 listo fue un software que muchos djs abrazaron porque en ese entonces se estaba dando la digitalización y la muerte ya del vinilo como tal de la música análoga ya digamos que habían marcado y le han puesto una fecha para caducar listo también en la historia se habla sobre serato y serato digamos que nace en el 2004 para los djs como tal nace con serato es crasplay cierto y eso nace en el 2004 en 1999 nace serato pero es con la creación de pitch anti que es un código que ellos utilizan y que lo intentaron vender la verdad no me acuerdo muy bien digamos que en la parte del cine para que para que cuando modificaron las velocidades de los audios no se modificara la tonalidad este pitch anti hasta el momento hasta el día de hoy está catalogado como el mejor código para realizar esto entonces ese digamos que es como el emblema de serato pero como tal ya para digamos que el mundo comercial de los djs digamos que ya se empezó a vender digamos masivamente fue en el 2004 con serato es crasplay de esto un año antes se había sacado serato es cras para estudio que se utilizaba precisamente para hacer es cras pero era para las grabaciones profesionales digamos ya para los djs productores o para los productores musicales y tenemos a atomics que nace en el año de 1996 listo y revoluciona el mundo del dj con sus nuevas características del badmatching automático y los loops en perfecta sincronía además de otros digamos que atributos el cual tenía atomics mp3 este software nace gracias a la digitalización que existió en la década de los 90 hasta finales de los 80 se manejaba lo que era el vinilo y lo que era el cassette que era música análoga en los 90 ya entraron los cds pero también se marcó digamos que la creación del mp3 cuando salieron los cds ya empezaron a salir que los reproductores los digsman no sé si habrán escuchado ese término pero el digsman era un reproductor de cds de música de cds antes la música portable era por medio de un wallman que era un reproductor de casetes en los 90 con la evolución de la informática en los sistemas con la masificación de los computadores en los hogares entonces eso toca la parte de la multimedia la parte de la música en ese entonces se trabaja la música en formato swap aún se trabajan y es digamos que uno de los que guarda la mejor calidad pero el peso pues es muy grande en ese entonces salió un formato que se llamaba mp3 que era un formato de compresión como decir por lo menos el formato zip o el formato rap que nos permite comprimir algunos documentos el formato mp3 nos permitía también comprimir la música esa música que era muy grande que era difícil tener en un computador porque también los espacios de almacenamiento eran reducidos en ese entonces hablábamos de guardar en un disque de 1.4 y para ese entonces 1.4 megas era algo muy grande los discos duros si no estoy mal se hablaban también de megas de 100, 200, 500 megas el que tuviera 1 giga de disco duro wow, era muchísimo entonces si queríamos tener ejemplo un CD que eran 800 megas me iba a llenar como que dice la mitad del disco por eso nace el formato mp3 con este formato nacen muchos reproductores de músicas no sé si se acuerden del emblemático Winan y con el Winan nace crear las playlists nacen un poco de características mp3, Atomix mp3 nace como un software para que las personas aprendan a mezclar este software no está dedicado exclusivamente para los DJ sin embargo podía ser utilizado por DJs pero el objetivo del software de esta empresa francesa porque nació en Francia era que todos pudieran tener la oportunidad de aprender a mezclar que si no tenían la facilidad de ir a una escuela de DJs para aprender a mezclar lo pudieran hacer que si no tenían la plata suficiente para comprarse unos equipos top de gama pues pudieran con el computador aprender a mezclar entonces digamos que Virtual DJ no nació solamente para un mercado objetivo o sea el mercado objetivo de Virtual DJ era cualquier persona que tuviera vocación que quisiera aprender a mezclar y le gustara esto lo pudiera hacer mediante la evolución de los sistemas ¿listo? en cambio lo que fue Cerato y lo que fue Tractor nacieron exclusivamente para los DJs por eso de ahí que nace que si tú mezclas con Atomis o con Virtual DJ pues no eres un DJ porque si quieres considerarte un DJ tienes que comprar Cerato o Tractor pero recuerden que un buen carpintero no es por sus herramientas sino por el talento que este carpintero tenga para trabajar la madera entonces ahí digamos que ese es mi punto de vista él tiene su punto de vista muy diferente la gente que dice que Atomis o que Virtual DJ no es un software profesional están pero muy equivocados muy equivocados ¿por qué? porque sencillamente no conocen este programa que aprendieron en una escuela les enseñaron mediante cursos que ellos pagaron a trabajar con Cerato o con Tractor listo lo dominan muy bien listo no estoy diciendo que Cerato y que Tractor y que Record Box sean software malos son software muy pero muy pero muy buenos pero Virtual también pero que una persona se estigmatice a otra por utilizar una herramienta diferente digamos que no es una persona que tenga la credibilidad para poder decirse o llamarse DJ uno es DJ porque tiene un talento porque ha desarrollado un talento y ese talento es el poder llevar a la gente de una fiesta al éxtasis o al clímax en los cuales se sientan satisfechos listo eso es lo que hace un DJ entonces ya aclaramos la historia después Virtual DJ o bueno Atomis MP3 migra a ser Virtual DJ en el año si no estoy mal 2003 listo y migra porque ya empieza a salir digamos que hardware dedicado para los DJ como hoy llamamos las controladoras listo en ese entonces no era una controladora como tal sino era un hardware específico una de las ventajas que tuvo precisamente Tractor fue que sacó su propio hardware y por eso se mantuvo Cerato hizo un convenio no me acuerdo bien con qué empresa y creo que fue con Remy y empezaron ahí a sacar sus productos iban dedicados a los DJs ¿por qué? porque siempre se ha manejado que para ser un DJ el DJ mezcla es con platos con vinilos entonces estos software lo que hacían era emular esos platos estos vinilos transformarlos a forma a modo digital o por medio de un time cop y mezclar entonces le daban al DJ tener esa oportunidad de seguir manejando vinilos pero utilizando la base de datos de un computador ¿listo? un DJ que me ayudó muchísimo de verdad yo iba a muchos eventos donde los equipos no funcionaban y solamente los colocaba ahí como para que la gente viera que tenía un equipo pero en realidad yo estaba trabajando solo con Virtual DJ una tarjeta de sonido y mis audífonos tenía el teclado mapeado como como controlador entonces utilizaba el teclado como un controlador mis audífonos y la gente pues pensaba que yo estaba mezclando con el equipo que tenía enfrente cuando en realidad solamente estaba utilizando un programa y de verdad a este software le debo mucho porque a pesar de que solo estaba trabajando con el compu me daba la seguridad para poder tocar frente a 200 personas para poder hacer una fiesta desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana o incluso hasta las 6 de la mañana sin parar aprender a manejar los tiempos de la noche aprender a controlar la gente con la música porque no solamente se trata de que software o que equipo estamos utilizando sino también de que tipo de música estamos utilizando y saberla poner en los diferentes momentos de la noche entonces volviendo al título de este video como ser DJ sin equipos pues Virtual DJ es una muy buena opción de verdad no les dé vergüenza si están arrancando pues arranquen con lo que tienen a la mano y créanme que Virtual DJ es una muy buena herramienta la invitación es primero para que quiten de su vocabulario la palabra soy pobre o el pensamiento soy pobre no me apoyan nadie me ayuda no tengo plata porque todo eso se consigue toda esa situación se puede cambiar y pues este software tan sencillo de conseguir nos da la oportunidad de empezar a fogearnos en nuestros primeros eventos bueno en este aspecto no solamente Virtual DJ tiene esa condición de ayudar a las personas Cerato también tiene digamos que un software intro que se llama Cerato Intro y es para los DJ que ya están arrancando hasta el momento o están iniciando Virtual DJ tiene una versión que se llama la Home ¿cierto? esta versión es simplemente para que aprendas en casa no es para usar comercialmente ¿qué quieres decir comercialmente? que ya la uses en una discoteca la uses en un evento y con ella ganes plata y te rubles para eso existe la versión profesional ¿listo? es fácil de conseguir él habla de pronto de la parte pirata de la parte que usted puede conseguir por ahí el crack puede generar tener un generador de cereales o cosas así Virtual DJ es uno de los software más caros que hay en el mercado del DJ ¿listo? actualmente tiene un costo de 299 entonces digamos que no es muy fácil es más fácil o más económico en ciertas temporadas conseguirse Cerato conseguirse Tractor y Recordbox que si te compras el el hardware de Pioner pues vas a tener tu versión tu licencia de Recordbox pero Virtual DJ no es para nada gratis no se consigue en la vuelta de la esquina también trabajando con las versiones piratas se darán de cuenta de que hay muchas falencias es un software muy inestable y van a decir ah es que Virtual DJ es así no Virtual DJ es uno de los software más estables que hay en el mercado pero ya si es una versión pirata va a presentar muchos bugs va a presentar muchos problemas entonces no es porque Virtual DJ sea malo sino porque utilizas una versión pirata ok entonces vamos a seguir adicional a eso les tengo una sorpresa como sé que mucha gente dice no soy pobre no puedo comprar música nunca voy a tener música de calidad ya que estamos arrancando el mes más feliz del año pues les voy a adelantar el regalo de navidad les voy a regalar 120 canciones súper seleccionadas de las que yo utilizo en mis eventos normalmente si las quieren simplemente vayan a los comentarios ahí les voy a dejar un link que los va a dirigir directamente al messenger de Facebook así que deben estar logueados en Facebook también para que cuando den clic en el link se vayan a Facebook y me escriban la siguiente palabra solo tienen que escribir música en el chat no tienen que escribir hola buenas cómo estás nada ni siquiera se tienen que suscribir a mi Facebook si no quieren no me sigan en Facebook solamente escriban música y ya con esa palabra yo sabré que ustedes vienen de este video y les voy a regalar 120 canciones en alta calidad con intro con outro remixadas todo para que ustedes las pongan en esta navidad y las rompan en cualquier disco donde estén trabajando así que ya sabes si estás en tu casa piensas que no tienes dinero que no tienes recursos pero solo tienes un computador pues descarga Virtual DJ aprovecha hasta 120 canciones que son tremendas que te van a ayudar muchísimo y comienza a mezclarlas comienza a practicar empieza a buscar tutoriales por todo lado que estoy seguro que vas a aprender muchísimo y si ya eres un DJ con cierta trayectoria pues también puedes descargar estas canciones que te van a ayudar muchísimo así que te las dejo en los comentarios ya saben deben loguearse en Facebook en su Facebook para que se les abra el messenger y escriban la palabra música no tienen que escribir nada más y si les gustó este video dejen su like espero que sigan adelante con sus sueños no se dejen amadrentar porque no tienen dinero porque no los apoyan porque tarde o temprano ustedes van a valerse por ustedes mismos no toda la vida van a estar en la misma condición así que espero que les vaya muy bien nos vemos en un siguiente video y chao pues bueno aquí también entra otra parte controversial el habla sobre digamos que hay que cambiar la forma de pensar no hay que pensar como pobres hay que pensar como ricos hay que pensar en que podemos en que los sueños se pueden cumplir en que vamos a salir adelante en que puedo llegar a ser el mejor DJ del mundo en que me puedo ganar 2700 dólares y te cuento y excelente esa parte digamos que en este mundo hay que siempre estar con la mente positiva a pesar de que nos pasen cosas negativas siempre seguir con ese pensamiento de que si se puede de que podemos llegar a la meta lograrlo ya sea mañana dentro de un mes dentro de un año dentro de cinco años depende de nuestra meta ¿listo? pero es un poco digamos que ilógico en el sentido que es como si él fuera y hablara con un bendigo y le dijera hombre yo sé que usted está en este momento muy difícil muy duro pero venga el quedarse aquí sentado con este sombrero pidiendo limosnas no es el caso tiene que llegar levantarse pégese un baño vaya salga trabaje en un restaurante de mesero de parking mire a ver busque estudie ta 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 le da todos los consejos para al finalizar decirle tome aquí mil dos mil tres mil cinco mil pesitos de limosna entonces me parece algo digamos que ilógico de que esté animando a la gente y a la vez le esté dando ahí el consuelo para que sigan en la misma ¿por qué lo digo? primero porque en ningún momento del video pues él habla de invertir en equipos de invertir en software de invertir en música con respecto a la música yo tengo un pensamiento muy claro y sé que para mí digamos los artistas deben utilizar la música como un sistema de promoción ¿cierto? que ellos se deberían ganar la vida dando conciertos en cada uno de los festivales ya sea de música electrónica de reggaetón de merengue de salsa de lo que sea que la música grabada en sí pues ya debe ser como tipo de promoción sin embargo pues ellos ya ganan plata con eso y creo que les va mejor que irse de gira pero bueno igual digamos vemos que los DJs también hacemos lo mismo un DJ hace un set lo sube a las redes intenta hacer promoción con ellas con el objetivo de que que lo contraten en fiestas que lo contraten en discotecas y eso pero la norma es muy diferente y hay que atarnos a la norma no voy a negar de que en algún momento yo llegue a descargar música de internet y te de cuento claro que sí pero en ese momento yo no valoraba mi trabajo cuando aprendí que las cosas cuestan comprar mi computador comprar mi controladora comprar la música viajar trasnochar desayunar almorzar comer vivir bueno todo eso tiene un costo cuando las cosas te llegan gratis usted no valora y no se va a cobrar pero cuando sabe lo que tiene que gastar usted sabe que es lo que tiene que cobrar entonces para mí creo que este es uno de los principales errores que tenemos a veces escriben cuánto debo cobrar por una fiesta cuánto debo cobrar por un toque un matrimonio en una discoteca empiece a valorar su trabajo cuáles son los gastos que usted tiene qué es lo que ha invertido usted para ser el DJ que es hoy en día entonces en este sentido digamos que estoy también un poquito digamos que en desacorde con mi compañero DJ sin embargo no crean que esto es algo personal para nada los invito a que visiten el canal se llama El Arte de Ser DJ es un buen canal van a encontrar mucho material muy buen material pero digamos que cuando no encuentro algo así como con mucho sentido pues tengo este tipo de reacciones voy a intentar hacer este tipo de videos un poquito para que ustedes como espectadores no solamente tengan una versión o una cara de la moneda sino que puedan ver varias caras y decían ustedes después de tener toda la información qué es la verdad qué es la mentira y qué es lo que me sirve a mí entonces nuevamente no es con el objetivo de atacar directamente a mi compañero todo lo contrario es dar un punto de vista muy diferente y que ustedes como espectadores como youtubers saquen el mejor partido a este medio no siendo más me despido muchas gracias por su tiempo no olviden escuchen mucha música practiquen y sobre todo sobre todo pasenla muy bien ah y recuerden hay 120 canciones que las pueden bajar las pueden descargar entonces ya lo saben visiten el arte de ser DJ también suscríbanse y denle me gusta a todo este material hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias.